¿Qué es la tecnología de punta? Entonces, vamos a capacitar a nuestros jóvenes, a nuestros soldados para que tengan conocimiento de qué manera se puede salvar vidas. ¿En qué consiste el biomagnetismo? El biomagnetismo particularmente es un tratamiento que no se necesita dinero, no se necesita fármacos, drogas. De cierta manera se trabaja con imanes, con medicina tradicional, donde son dos polos, por ejemplo, dentro del cuerpo. Justamente es un tratamiento que no se necesitan farmacias, no se necesita dinero, por ejemplo. El tratamiento que se está realizando ya en la Ciudad de La Paz, precisamente, ya estamos haciendo la implementación, ya tenemos pacientes. Hay gente que ha sido, de cierta manera, óptimo esta parte de lo que es la recuperación en el tema de salud y que ya vamos a hacer también de manera oficial en la Ciudad de Santa Cruz, de manera oficial, para hacer la apertura de un centro de esas características. Tenemos un centro de educación alternativa, que trabajamos en coordinación con el Ministerio de Educación. Son maestros, son profesionales que vienen a dar clases acá en las noches a nuestros soldados. Y logramos sacar técnicos en varias ramas, por decirles técnico en computación, en manejo de paquetes, en construcción. Y viene la propuesta de, y vamos a analizar, vamos a proponer a las autoridades de educación, que también se podría especializar como una materia, como una profesión técnica de la medicina alternativa. Entonces, es una propuesta novedosa que vamos a organizarla y vamos a coordinar con nuestros profesores para llevar adelante.